para que pronto seas dueño de tu número fijo y móvil. Y cuando eso suceda, puedas elegir la compañía que tú quieras. Entel. ¡Sonríe! Nuevamente bajamos la tasa en Falabella. Por eso, aprovecha y llévate este LCD Samsung de 46 pulgadas a sólo 24 cuotas de $29,980. ¡Sí! Por sólo $29,980. ¡Sonríe! CMR Falabella. Bajos intereses siempre. Porque Paul, de hecho, no llega, no vive hasta el 2014. Y no deja descendencia tampoco, ¿por qué no...? No deja descendencia, le están buscando novia, dicen. Pero debería vivir no más de tres años y ya tiene dos, así que hasta aquí nos llega Paul. Bien, muchas gracias, Aldo. Vamos a hacer una pausa y ya le contaremos que fue el mejor lugar del mundo para apreciar el eclipse total de Sol. Al regreso le vamos a contar cómo se vivió en la Isla de Pascua. Ya volvemos. Hola, yo invierto fondos mutuos. Hola, yo no invierto en fondos mutuos. Invirtiendo en fondos mutuos, tengo varias alternativas en dónde elegir. Yo también. Tengo un fondo para cada una de mis metas. Yo no. Sólo invierto de esta forma. Cuento además con un grupo de expertos que me asesoran. Yo... No. Ahora en Salcobrand usa siempre tu CMR Falabella y aprovecha sus beneficios. Y además en julio usa tu CMR Falabella en Salcobrand y participa por una de las mil compras gratis. Todas las compras participan. Salcobrand, llena de vida. Hola, yo invierto fondos mutuos. Hola, yo... El 2006 nos sorprendió con su propuesta de valor para recursos humanos. El 2008 nos desplombró con recursos humanos de futura generación. Este 2010, después de 20 años de investigación, Dave Bullrich presenta en Chile The Why of Work. Cómo crear organizaciones abundantes con significado y valor para todos quienes la componen. They will help find meaning and purpose at work. They will help leaders become meaning makers and will help you as an employee have work that makes a difference in your life. We'll see you there. Este 15 de julio, informaciónseminarium.com Auspicia. Invita Seminarium. Imperdibles invierno. Los precios bajos son de Cruz Verde. Tapsin Plus. Día o noche. Tres por 990 pesos. Abrilar Jarabe. Dos mil cuatrocientos noventa pesos. Ven a Cruz Verde. La farmacia de los precios bajos. Donde la mujer y su familia importan. Hoy no es Gil. Elige Cotibin. Cotibin Antigripal. Otro producto andrómaco. ¡A tomar once! La hora de once es más rica cuando ahorras en Santa Isabel. Solo por el lunes doce. Todo pan granel. Veinticinco por ciento de descuento con todo un medio de pago. Todos los quesos laminados autoservicio. Veinticinco por ciento de descuento con todo un medio de pago. Ven ahora a ver en Santa Isabel. Santa Isabel te conoce. Ahí llegó. ¿Dónde está este caballero maravilloso? Venga, Silencio. Venga, te lo hago. ¿No? Sí. Y no está resfriada, ¿verdad? No, no estoy resfriada. Venga, para acá con esa polerita de... Es de algodón, ¿no es esto? Es natural que quieras proteger a tu bebé para que siempre te sane y feliz. Nestum es el primer cereal infantil con probióticos Bifidus VL. Bifidus VL es un probiótico que ayuda a fortalecer el desarrollo de la flora intestinal benéfica del bebé. Mueve el stum con probióticos Bifidus VL. Nestum, lo estás haciendo bien. Ya comenzó la liquidación total de marcas en París. Miles de chaquetas y marcas. Antes, 19.990 pesos. Ahora, 9.990 pesos. Quedan solo 20 días. Con la acción de los partidos, uno va desarrollando algunas capacidades. Yo, por ejemplo, cuando estoy frente a una situación de gol, puedo sentir la inseguridad del rival. Llamá la intuición, corazonada, sexto sentido, qué sé yo. Es algo que se puede olear. Por eso tenés que usar el nuevo Etiquet Man Action. Cuídate del olfato, goleador del pipa. Usa Etiquet Man Action. La efectividad de siempre, por fin para hombres. Sonríe. Solo por pocos días, vuelve esta oportunidad única CMR. Llévate gratis un increíble LCD de 32 pulgadas, pidiendo un crédito de consumo de 2 millones en 36 cuotas de 79.990 pesos. Apúrate. Solo con tu cédula de identidad y tu CMR Falabella. En cajas habilitadas te tiendas Falabella. Consulta por tu disponible. CMR Falabella. Bajos intereses siempre. Siempre, siempre. Cine 13 presenta... Grandes eventos. ¿Qué es esto? Hoy. Compatible. Prácticamente indestructible. Los increíbles. La familia de superhéroes más cool del cine. Superestreno en televisión abierta. ¡Ey! ¡Ese aparato controla el robot! Los increíbles. Hoy. 22 horas. Por el 13. El canal del Bicentenario. Siempre. Rebajamos este producto. Busca este nuevo precio aún más bajo. Mesa para laptop color cedro. Nuevo precio aún más bajo. 14.990 pesos. Home Center Sodimac. Promesa de precios bajos siempre cumplida. En Isla de Pascua el eclipse se pudo ver en su máximo esplendor. Pese a que la oscuridad total duró poco más de cuatro minutos, dejó maravillados a los turistas y a los científicos. Desde Rapanui, Mario Bravo y Raúl Peña tienen las hermosas imágenes de este fenómeno. De la facultad. Mejor ecografía, mejor sucursal, mejor pabellón, mejor ambulancia, mejor orientación, mejor recuperación. Colmena Golden Cross. Sentirse mejor. Entre todos elegí el que más quería. Para que puedas elegir con libertad, en Entel estamos por la portabilidad numérica. Para que pronto seas dueño de tu número fijo y móvil. Y cuando eso suceda, puedas elegir la compañía que tú quieras. Entel. ¿Quieres cambiar la vida de un niño? Solo tienes que pronunciar dos palabras de amor. Sí, quiero. Sí, quiero. Sí, quiero. Sí, quiero. Sí, queremos. Conviértete ahora en un patrocinador de World Vision. Solo por el costo diario de una lata de bebida, puedes cambiar su vida. Patrocina a un niño ahora mismo. Afuera está lloviendo. Ya comenzó la liquidación total de marcas en París. Miles de suéteres hombre, mujer y niño. Antes 12.990 pesos. Ahora 4.990 pesos. Quedan solo 20 días. Tú has puesto tu trabajo. Nosotros ponemos el nuestro. Y el resultado es todo tuyo. AFP Habitat, número uno en rentabilidad en los últimos cinco años en todos los fondos. AFP Habitat, sigamos trabajando juntos por tu futuro. AFP Habitat, sigamos trabajando juntos por tu vida. Santa Isabel. Santa Isabel te conoce. Y ahí está Cruz Verde. Impendibles familia. Aprovecha 30% de descuento en la segunda unidad de desodorantes, tinturas, cuidado capilar y más. Combínalos como quieras. Ven a Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos, donde la mujer y su familia importan. Con la acción de los partidos, uno va desarrollando algunas capacidades. Yo, por ejemplo, cuando estoy frente a una situación de gol, puedo sentir la inseguridad del rival. Llamá la intuición, corazonada, sexto sentido, qué sé yo. Es algo que se puede oler. Por eso tenés que usar el nuevo Etiquet Man Action. Cuídate del olfato, goleador del pipa. Usa Etiquet Man Action. La efectividad de siempre, por fin para hombres. ¿Sabes por qué te conviene tanto usar tu tarjeta Más? Porque este invierno, Tarjeta Más te cuida a ti y a tu familia con un 20% de descuento en gastos médicos, farmacias, ópticas, centros médicos y dentales y en muchos lugares más. Obtén estos beneficios inscribiéndote en www.tarjetamás.cl Tu tarjeta Más, 100% conveniente. O no es Gil, elige Cotibin. Cotibin Antigripal, otro producto andrómaco. Este martes en contacto. ¿Te imaginas lo que es estar aquí? Terremoto, réplicas invisibles. La lucha por obtener justicia. Me dijo textualmente el señor que vendía de que este edificio no se iba a caer. ¿Cómo se vive en el mayor campamento post terremoto? Han habido contaminaciones por coliformes fecales que las personas han muerto. Cayó arriba, sacado. No, ¿ves? El esfuerzo por recuperar lo propio. Compacto. Este martes, 22 horas por el 13. El canal del Bicentenario siempre. Bien, y termina aquí Tele 13. Eso sí que ahora viene la película animada Los Increíbles. Un muy entretenido panorama para grandes y chicos. Así que no se despegue de nuestra sintonía. Muchas gracias por haberse informado con nosotros. Muy buenas noches. Intel está con la portabilidad numérica para que seas dueño de tu número fijo y móvil. Ven a disfrutar de la calidad de siempre a precios increíbles. Ven a la gran liquidación de Faladena. Y el más completo programa de puntos es de las tarjetas de crédito BCI. Presentaron Tele 13.